Señoras y señores, a continuación en el marco del acto inaugural de la 28ª Expo Santa Rita, anunciamos palabras del Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Don Pedro Galli Romagnac. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Buenos días, señor Intendente de Santa Rita, concejales, compañeros directivos de la Asociación Rural del Paraguay. Quiero traer mis saludos en nombre de todos los productores del país, productores de ganaderos, por esta maravillosa exposición que simboliza el renacer de las actividades de nuestro país. Después de este paréntesis de dos años que nos hizo pasar bastante mal, puso a prueba, puso a prueba las instituciones, puso a prueba todo lo que significa un Estado y todo lo que significa el trabajo productivo. Y se ha demostrado contra algunas afirmaciones de sectores que están en contra de la producción que realmente el sector que mantuvo la economía de nuestro país es el sector agropecuario. Nunca paró, nunca se durmió y es lo que nos ha permitido a nuestro país ser una de las economías más resilientes en la región y con menores pérdidas y nos permite apenas pasar lo peor de la pandemia, estar acá en este tipo de actividades mostrando que el país sigue. Es muy difícil para nuestro país con la estructura que tiene que este tipo de calamidades disminuya el espíritu del paraguayo, del emprendedor paraguayo, que de por sí es trabajador y sufrido. También hemos asistido a otras muestras de este mismo sector que ya están resurgiendo, nuevamente, después de este paréntesis, y podemos anunciar también que tendremos la Expo de la Asociación Rural del Paraguay con la UIP este año en el mes de julio. Todo esto simboliza que nuestro país en realidad fue solamente una larga siesta y tal vez haya perjudicado mucho más, como dijo el que me precedió, los efectos de la sequía los efectos naturales que es la pandemia en sí misma, por lo menos lo que se refiere a nuestro sector. Nosotros seguimos trabajando, seguiremos trabajando, trabajamos en conjunto con el gobierno, nosotros somos gente que no pide nada al gobierno, no pedimos que se nos perdone, no pedimos subsidio, solo pedimos reglas claras para el trabajo, pedimos leyes adecuadas a nuestra realidad, no empaquetadas, presentadas, hechas para realidades que no son nuestras y las reglamentaciones que se adecuen a nuestra realidad. Nosotros ponemos el resto, nosotros ponemos el trabajo y trabajamos en conjunto con las distintas instituciones del Estado que se corresponden con nuestro sector y tenemos muchísimos ejemplos de la cooperación público-privada entre el sector agropecuario o ganadero con el sector gubernamental o el sector oficial, como los programas de vacunación que estamos llevando hace más de 20 años a través de la asociación público-privada, programas de tipificación de carne que estamos sacando en conjunto, de identificación y trazabilidad de todo el rebaño nacional en conjunto y últimamente la formación de una mesa de alto valor de la carne liderada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería que engloba a la industria, a los productores, al Servicio Sanitario Oficial, al Gobierno a través del Ministerio y también al Ministerio de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y los Consumidores. Todas estas son muestras de que con buena voluntad podemos construir todos juntos el país. Todos tienen sus errores, todos tienen sus fallas y cuando somos críticos, somos críticos en sentido positivo. con la intención de mejorar las cosas, con la intención de ayudar. Y sí, queremos colaborar, queremos trabajar y queremos que el Estado sea solamente el que nos dé las condiciones para que podamos trabajar y la infraestructura que necesitamos para el desarrollo. y que las instituciones sean fuertes y firmes en la defensa de nuestros ciudadanos, en la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos, en defensa de la seguridad, sobre todo seguridad jurídica y física que tanto necesitamos para trabajar. las instituciones de seguridad que estén exentas de los efectos de la corrupción, los efectos de la inmensa cantidad de dinero que ingresa a través de las actividades de las organizaciones criminales. pedimos una lucha firme, fuerte, para poner coto a estas actividades que cada vez están infisionando cada vez más a todos los sectores, tanto públicos como privados y políticos de nuestro país. En ese sentido, lamentamos muchísimo y queremos hacer llegar nuestras condolencias y nuestra solidaridad a los familiares de recientemente asesinado fiscal Marcelo Pecci por los tentáculos de las organizaciones criminales que no tienen fronteras y que fue alcanzado en un país lejano en compañía de su joven esposa. Asimismo, nos solidarizamos también y damos nuestras condolencias a las víctimas inocentes de humildes trabajadores que fueron, cayeron en manos de los grupos criminales terroristas que operan en la zona norte del país. Y también nuestra solidaridad para los familiares de aquellos que aún se encuentran secuestrados en manos de estos terroristas. Por eso pedimos a las autoridades que sean firmes en la lucha contra la corrupción. A los otros poderes del Estado que sean implacables en la persecución de los delitos que se acabe definitivamente la impunidad para nuestro país. Nosotros demostramos que podemos mucho más, podemos ser mucho más. Somos uno de los principales productores de alimentos en el mundo. Nuestra economía está basada principalmente en la producción de alimentos. El mundo está ávido de alimentos y nosotros vamos a producir si tenemos las condiciones. Queremos solamente que nos dejen trabajar. Queremos seguir apoyando a los gobiernos. Queremos seguir con todas sus falencias defendiendo este modelo de vida que tenemos. Nuestro sistema democrático, nuestro sistema de libre mercado, que eso es lo que necesitamos para terminar definitivamente con la pobreza en nuestro país. Les felicito nuevamente a los organizadores de esta muestra y también a las autoridades nacionales que con su presencia muestran su apoyo a todas las actividades productivas de nuestro país. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias al anfitrión. Muchas felicidades y bendiciones a todos. Estas fueron las palabras del titular de la Asociación Rural del Paraguay, don Pedro Galli Romagnac. Señoras, señores, a continuación, en el marco del acto inaugural de la XXVIII Expo Santa Rita 2022, anunciamos las palabras del representante del Gobierno Nacional, Su Excelencia Moisés Santiago Bertoni Icar, Ministro de Agricultura y Ganadería. Muy buenos días para todos. En primer lugar, quiero saludar y felicitar al organizador de esta feria. Mis felicitaciones por esta magnífica presentación. Mis saludos al señor Vicepresidente de la República y agradecer que esté acompañando también esta muestra. Al dueño de casa, al señor Intendente de esta pujante ciudad, también mis saludos. A los señores representantes del Congreso Nacional que están acompañando. A mis colegas ministros, a los presidentes de entes, y en especial a los productores, probablemente los grandes héroes silenciosos de esta pandemia. Siempre que venimos a esta ciudad, a esta región, quedamos maravillados por los avances que se van teniendo. Y en ese sentido, creo importante siempre que estemos festejando o teniendo, viendo los éxitos que se tienen en este momento, tener presentes a todos aquellos que en los años 70 y 80 y que con su sacrificio han creado este emporio de trabajo y desarrollo. Los éxitos no se dan por casualidad, sino se dan a través del esfuerzo y probablemente hoy estemos disfrutando mucho del trabajo que hayan realizado con mucho sacrificio esos primeros pioneros de esta región. Hoy, después de dos años en esta vigésima octava edición de esta feria, que tiene sus méritos adicionales, estamos viniendo de un periodo de pandemia con sus consecuencias desastrosas para las economías mundiales, no así para nuestra economía, en que gracias al esfuerzo del productor, cuando todas las economías cayeron varias cifras, la economía del Paraguay cayó 0,8% y eso se debe al esfuerzo del sector agropecuario, que no solo mantuvo la economía, sino que en algunos sectores hemos encontrado situaciones de récord, como la exportación de carne del año pasado, que sobrepasamos los 2.000 millones de dólares. Para nosotros, luego de esta situación de pandemia, probablemente vino la verdadera pandemia para el sector agropecuario, que fue la sequía del año pasado, con un golpe que podríamos definir de catastrófico para todos los productores, con una caída que no conocíamos en nuestros principales rubros, como la soja, con una cosecha que quizás esté 70% por debajo de la cosecha, una cosecha normal del Paraguay, y en otros rubros como el arroz, el maíz, los rubros de consumo que fueron severamente afectados por esta sequía. Pero hoy vemos una transformación en la región. Vemos parcelas de maíz, parcelas de soja, con magnífico desarrollo, que nos auguran una muy buena cosecha. Esta semana, la calificadora Standard Pool, que hace sus encuestas a todos los países, me estaba preguntando por qué este efecto que debería ser catastrófico para la economía de todos los productores, no se ve de esa manera, sin embargo, vemos un campo pujante, esforzándose, saliendo adelante con el trabajo. Y eso podríamos responder de varias maneras. Probablemente, porque ya estamos habituados a este tipo de eventos, se han tomado las medidas en tiempo y forma desde el inicio, en la primera semana del mes de enero, nos hemos resumido sector público, sector privado, tomando las medidas más adecuadas para dar las condiciones al productor de superar esta situación. Pero sobre todo, también yo creo que el productor, el agricultor, el productor pecuario, es el que más acostumbrado está a lidiar con riesgos. Desde que se siembra, hasta que se llegan, hasta que ese grano llega al silo, todos son riesgos, sequía, excesos de lluvia, frío, plagas, precios bajos, etcétera, que son todos los condimentos que el agricultor debe lidiar para llegar a una buena cosecha y tener así los beneficios que todos esperamos. La agricultura en el Paraguay se ha constituido en un motivo de orgullo para todos. Si es por algo que somos conocidos en el mundo, es por producir alimentos para todos. Pero la agricultura no es solo economía, no es solo el 25 o el 30% de nuestro producto interno bruto. y si le sumamos a esto todo lo que es el agronegocio, probablemente mucho más, sino yo creo también que representa a la más firme barrera que tenemos contra ideas foráneas. Representa la defensa más grande que tenemos a nuestra fe, a nuestra moral y a nuestra cultura. La agricultura promueve el trabajo, el trabajo honesto, no aquellas ideas de gente que viene a pretender servirse sin trabajar del trabajo ajeno y en eso el productor es nuestra más firme barrera, los cuales seguiremos apoyando y acompañando. Por otro lado, en la visión del gobierno nacional, en la visión del señor presidente de la República, no está la de crear ningún tipo de obstáculo al desarrollo de la agricultura, ya sea impositivo o de otra índole, sino, muy bien, encima, ir creando cada vez más incentivos para que el productor se sienta fortalecido en la actividad y que los hijos de los productores se sigan quedando en el campo, trabajando y creando desarrollo para nuestro país. Se viene trabajando y yo creo que vamos por más, vamos a seguir creciendo. Quiero anunciar que el próximo lunes se inicia la auditoría del gobierno de la República de Taiwán en nuestro país. Esta estaba una actividad que estaba un poco dudosa porque uno de los miembros de la comitiva dio positivo al COVID. Afortunadamente, esos de los demás miembros están en condiciones y están llegando para que el lunes iniciemos la auditoría y con eso dar los pasos finales para el ingreso de la carne porcina, la carne de cerdo al mercado de Taiwán, tan anhelado por nuestros productores de cerdos afincados en esta región del país. Por otro lado, también reafirmar nuestro compromiso de seguir acompañando a todos los productores con las medidas más adecuadas para cada sector de producción, sea pequeño, mediano y grande, para que esta actividad de la que todos nos sentimos orgullosos se siga fortaleciendo y siga brillando cada vez más. De mi parte, solamente quiero saludar a las madres por sus próximos días y en ese sentido, vaya mis felicitaciones a todas ellas. Reiterar nuestro compromiso de trabajo, nuestro compromiso hacia el productor y que sigamos acompañándolos en esta forma de trabajo que hemos estado fortaleciendo, que es a través de las alianzas público-privadas que han hecho a este sector resplandeciente. Muchas gracias y felicidades a todos. Fueron las palabras de Su Excelencia Moisés Santiago Bertoni, Ministro de Agricultura y Ganadería. Señoras y señores, seguidamente, anunciamos palabras del representante del Gobierno Nacional, Su Excelencia Luis Alberto Castiglioni, Ministro de Industria y Comercio. Muy buenos días a todas y a todos. En la persona del señor presidente del Centro de Tradiciones Aushas, mi amigo Vilmar Yavokovics, saludo a todos los organizadores de este evento que ya es parte de la cultura productiva del Paraguay. Y también quiero saludar y rendir un homenaje a todos los históricos que hicieron de la Expo Santa Rita lo que es. En la persona de un verdadero ejemplo, de un modelo de trabajador que estuvo desde la hora cero y a quien seguimos encontrando en cada oportunidad. Y hoy, nuevamente, nos ha recibido trabajando. En la persona de Otomar Ludeque, saludo a todos los históricos que hicieron grande a la Expo Santa Rita. Realmente un verdadero ejemplo. Me dijo Otomar, me caí, me lastimé la rodilla, me rompí. Sin embargo, siendo un verdadero ejemplo, un modelo, el primero en trabajar. ¿Cómo no vamos a progresar con personas como Otomar? En la persona del señor vicepresidente de la República, el doctor Hugo Velázquez, saludo a todos los servidores públicos del Gobierno Nacional. al señor Intendente Municipal, en su persona, saludo a todos los líderes de la Comunidad de Santa Rita y a todos los trabajadores de esta comunidad. A los líderes gremiales, en la persona del señor presidente de la Asación Rural del Paraguay, mi amigo don Pedro Galli, saludo a todos los que cotidianamente trabajaban con nosotros desde los gremios para hacer grande al Paraguay. Quiero, en primer lugar, hoy arrendí un homenaje. El país nunca debe olvidar a sus héroes. y el país tiene la obligación moral de tener en la mente a quienes con su vida, con su testimonio, se han brindado por su grandeza. desde hace un par de días tenemos un nuevo héroe. Nos ha dejado físicamente, pero también nos ha dejado un legado que tiene que quedar en la mente de todos y principalmente en la mente de la gente joven, porque es un verdadero ejemplo. si la mafia ha pretendido dar un mensaje con el asesinato de Marcelo Pecci, se ha equivocado de aquí a Marte. Si pretenden atemorizarnos, si pretenden infundir terror, han conseguido totalmente lo contrario. La mafia, el bandidaje, no va a derrotar al Paraguay de la honestidad, de la transparencia y de la lucha valiente por el desarrollo. El Paraguay de la luz va a prevalecer, la mafia nunca va a triunfar, porque en el Paraguay somos mucho más lo que queremos el bien. y ojalá que quede en la mente de nuestros chicos y en nuestra mente el legado de Marcelo, para que todos continuemos con su lucha, como algunos estamos decididos a hacer. Cada vez que vengo, se lo dije a mi amigo Vilmar, el señor presidente, cada vez que vengo a este lugar, resalto algo, señor vicepresidente de la República. En esta región tenemos uno de los mejores rostros que tiene el Paraguay, el Paraguay de la fraternidad, el Paraguay de la confraternidad, el Paraguay que abre sus brazos al mundo. aquí se ha dado una de las mejores migraciones que hemos gozado en el Paraguay, con nuestros hermanos que vinieron del otro lado del río a buscar un futuro aquí y han traído lo mejor de sí. Han traído la cultura del trabajo y un modelo de trabajo que ha hecho que el Paraguay sea reconocido en todo el mundo. El modelo de siembra directa que ha hecho famoso al país porque cuida de nuestro suelo es un modelo que aquí de aquí ha germinado y se ha extendido por todos lados y se ha extendido como una marca del cuidado que tenemos los paraguayos y que tenemos que tener los paraguayos a la hora de trabajar con la naturaleza. Nuestros hermanos que vinieron trabajaron se desarrollaron y desarrollaron el país en este momento ya son parte íntegra de la comunidad paraguaya y ya son todos paraguayos todos somos de esta nación muchos de ellos autoridades muchos de ellos intendentes y concejales muchos de ellos probablemente dentro de muy poco tiempo autoridades nacionales porque estamos integrados y esta es una respuesta a mucha gente que quiere manipular que quiere menoscabar la integración de nuestra nación quiero volver a reconocer y agradecer a esa migración tan positiva que hemos tenido y que nos ha permitido en este momento mirar al Alto Paraná como una de las regiones más desarrolladas y verdadero ejemplo de la producción eso lo hemos logrado porque los paraguayos hemos abierto los brazos han venido hermanos de otras partes ahora estamos todos juntos y somos una nación que progresa en concordia entendiéndonos como hermanos y Santa Rita es una gran expresión de esa fraternidad uno viene a Santa Rita recorre por estos lugares y es como si se pudiese palpar el entendimiento y el progreso que hemos alcanzado con esta integración que hemos tenido por esa razón vuelvo a reconocer esta migración que hace que dentro de unos minutos disfrutemos de la cultura que han traído nuestros hermanos pero que en este momento ya son también parte de nuestra cultura local que los chicos nos van a demostrar quiero también significar de este modelo de trabajar juntos el sector público y el sector privado no forma parte solamente de nuestros discursos cuando en diciembre se presagiaba que el paraguay iba a crecer iba a ser uno de los países que más iba a crecer en este año nos reunimos en el equipo económico nacional analizamos y todo el mundo celebrábamos unas semanas después se hacía se empezaba a hacer realidad una amenaza posterior a la pandemia que era la sequía que se acercaba el 3 de enero el primer día hábil de este año se reunió el equipo económico nacional sin esperar ningún tipo de iniciativa del sector privado para tomar decisiones el 3 de enero se tomaron decisiones en el más alto nivel en el ámbito financiero en el ámbito monetario en el ámbito crediticio y en el ámbito del apoyo a los productores eso ha permitido que el impacto sea menor de esta lamentable sequía que hemos sufrido ha sufrido el campo ha sufrido la producción pero como dijo el señor Héctor Cristaldo presidente de la unión de gremios de la producción hace unos días en el ministerio de industria y comercio hubiese sido catastrófico si no se tomaban las decisiones que se tomaron el 3 de enero en el ámbito del equipo económico nacional y quiero resaltar este hecho por lo siguiente el modelo de trabajo conjunto nosotros lo hacemos lo tenemos de manera permanente aquí pueden testimoniarlo el señor ministro de agricultura y ganadería el señor presidente de la asociación rural del paraguay y todos los líderes gremiales permanentemente nos reunimos el sector público y privado para evaluar las políticas públicas para evaluar las acciones y para corregir muchas veces algunas decisiones tomadas tal vez con buena fe pero de repente que han producido situaciones inesperadas voy a dar un ejemplo concreto porque es importante que la gente conozca cuando había se estaba diseñando el código ambiental rápidamente se identificó de que podía ser una amenaza para la producción para la producción todos estamos convencidos de la necesidad de cuidar del ambiente del medio ambiente pero también estamos convencidos de que no se debe ideologizar ese tema y hay intentos de ideologizar el tema del cuidado del ambiente y en la elaboración del futuro código ambiental se deslizaron algunos errores si uno puede pensar bien quiere pensar bien o desprofeso se deslizaron algunas redacciones que iban a ser una verdadera barrera para la producción que hicimos nos reunimos nos pusimos de acuerdo al sector público y al sector privado trabajamos juntos varios ministerios con todos los gremios de la producción y en este momento dentro de un par de semanas vamos a tener el nuevo modelo de código ambiental totalmente corregido que apoya la producción que derriba barreras para la producción y esto quiero comentarles para que como aquí se dijo puedan ver de que el camino es estar juntos y caminar juntos trabajar juntos el sector público y el sector privado todo lo que hemos logrado lo hemos logrado por esa vía porque hemos trabajado juntos y ese tiene que ser el camino que siempre transitemos nosotros con el testimonio de haber conseguido todo con el trabajo del sector público el sector privado juntos vamos a seguir por esa senda esa es la decisión del presidente de la república del vicepresidente de todo el gobierno seguir juntos labrando el destino de grandeza del paraguay derribando barreras que obstaculicen la cultura del trabajo y levantando todo lo positivo finalmente finalmente quiero decir que ya no solamente es la producción primaria la carta de presentación del Alto Paraná ni de esta región se está produciendo una verdadera revolución en el ámbito de la industria en esta región del país cada vez que venimos a recorrer las empresas las industrias nos llenamos de ganas de seguir trabajando desde la ruta 7 entrando por la ruta 6 mirando a los costados uno va viendo cómo se levantan las fábricas cómo se levantan las industrias y cómo va cambiando el rostro del Alto Paraná el Alto Paraná ya no es solamente de la producción primaria gracias a Dios desde la producción primaria pero también ahora el Alto Paraná se presenta como un departamento que en donde explosivamente se están levantando la gran industria paraguaya y quiero dar un número como dio el Ministro de Agricultura respecto a la exportación de la carne por primera vez por primera vez en nuestra historia la producción industrial la exportación de la producción industrial alcanzó 1.257 millones de dólares igualando en promedio a la exportación histórica de la carne que siempre oscilaba en 1.250 millones de dólares ¿qué habla eso? de que el Paraguay se va industrializando de que el Paraguay con la industrialización le da valor agregado a lo que se produce aquí le va dando valor valor a lo que ustedes cultivan con las agroindustrias de que el Paraguay va camino al desarrollo consolidando sus manufacturas y de que el Paraguay va creando empleo y trabajo a través de las industrias en las diversas categorías micros, pequeñas, medianas y grandes empresas estamos por el camino correcto tenemos un modelo de desarrollo económico valorado aquí en la región y en todo el mundo aquí está con nosotros el nuevo embajador de la República de India acaba de llegar acaban de abrir su embajada en el Paraguay y el señor embajador nos ha dicho que iba a salir a recorrer el Paraguay está cumpliendo su palabra ayer estuvo con nosotros en un evento ahora está con nosotros en Santa Rita y él mismo nos ha dicho de cómo valora al Paraguay como país que se va desarrollando cuidemos esto tenemos que cuidar de nuestro país entre todos como dijo el señor intendente mi amigo Landy tenemos que cuidar de nuestro país entre todos sin importar nuestra condición política nuestra bandería sin importar nuestra creencia íntima el Paraguay merece y necesita del cuidado de todos sus hijos nosotros somos sus hijos cuidemos de esto nuestro país es una joya reconocida en todo el mundo cuidemos del lugar donde vivimos cuidemos el lugar donde nuestros hijos viven y donde nuestros nietos van a vivir cuidemos de uno de los mejores países de América está en nuestras manos Santa Rita es una expresión siempre de lo mejor que tiene el Paraguay y del cuidado que se tiene con el Paraguay felicito a los organizadores como siempre es un éxito esta iniciativa de esta exposición como siempre disfrutamos de Santa Rita y como siempre llevamos de aquí y vamos a llevar de aquí la mejor expresión de la fraternidad y el trabajo de la cultura del trabajo en el Paraguay felicitaciones a todas las madres por el día de la madre el 15 de mayo y felicitaciones también a nuestra patria que cumple un año más de como país soberano independiente felicidad a las madres y felicidad a nuestra madre patria muchas gracias estas fueron las palabras de su excelencia Luis Alberto Castiglioni ministro de industria y comercio también a nuestra patria ¿verdad? sobró la patria